En un mundo en guerra, Pax Rússica hace comunicación por la paz. Pax Rússica, desde la Rusia de los Ares y la Revolución Soviética a la era de Putin. Costumbres milenarias, vida y obra cultural de un mundo siempre negado. Silvana Yarmoluc es Pax Rússica, con Néstor Picone y Federico García Blaya, martes y jueves a las 10 de la mañana. Y ya estamos en Pax Rússica en esta semana, camino al 19 de noviembre, que hay elecciones en Argentina. Pero, a ver si se puede hablar de las elecciones como hicimos con la poesía. Casi sin nombrar las elecciones, se leyeron poemas que nos ayudaron a mirar la elección desde otro lugar. Y Pax Rússica de hoy tiene una característica también particular, no directamente con las elecciones, pero sí con las luchas que hay en todo el mundo. Y Rusia no va en saga en este sentido. Por ser reconocidos, porque no se cancele la cultura, tenga quien tenga el poder, no puede cancelar la cultura de todo un pueblo, de toda una historia, de siglos. Y las peleas son esas las que están planteadas de acá al 19 de noviembre. Pero bueno, no quiero demorarme mucho, porque está con mucho trabajo, pero hizo un esfuerzo muy grande nuestra querida Silvana Yarmoluk, que está en una ciudad que se llama... No está en Moscú. Esto es muy interesante. En un lugar donde parece que hace hasta más frío. ¡Prevíete! Compañera Silvana, ¿cómo le va? Estoy lejos, muy lejos, a miles y miles de kilómetros de mi querida Argentina. Les mando un saludo enorme desde acá, de la ciudad de Riazgan. Riazgan. Es una ciudad muy, muy rusa de muchos... Mirá, fue fundada en 1095, para que vean. Estuvo acá todo, acá pasó de todo. Y lo último, anteúltimo que pasó fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que este pueblo defendió a capa y espada con sangre. Ayer estuve en un monumento con Olek. No, le comenté a Olek, en realidad no estuve con Olek. En un monumento interesantísimo que hizo el pueblo de Riazgan. El pueblo de Riazgan no es un pueblo, es una ciudad que tiene más o menos 600.000 habitantes. Y tienen un monumento que hicieron juntando plata. Y el monumento es de todos los soldados caídos en las guerras pos Segunda Guerra Mundial. O sea, soldados que fueron internacionalistas en Afganistán, en el Cáucaso, en Siria. Y obviamente lo que está pasando ahora en el frente contra OTAN, como le decimos nosotros. Así que me impresionó ese monumento, porque es un monumento juntado con plata de su pueblo. Y que les merece honor a todos los soldados que generalmente no hay monumento a los soldados que fallecieron. Y solamente, yo después se los voy a mostrar, lo voy a subir al Twitter. Ahora no puedo trabajar Twitter, ni Facebook, ni nada. Solamente Telegram, porque obviamente en esta parte del mundo está suprimida lo que se llama meta, ¿no? Estoy muy emocionada porque acá se está desarrollando una parte de un congreso que se inició antes de que yo llegara, en septiembre. Y que se va a finalizar por estos días. En realidad va a continuar. Yo no voy a continuar en el congreso porque tengo otras cosas que hacer. Pero es un congreso que reúne como tres betas. Una betas es la artística, artistas por la no cancelación de la cultura rusa, que es internacional. Anteayer estuvimos en un concierto en donde había gente de Irán, había gente de Italia, había gente de Francia. Y obviamente había gente de Colombia, Venezuela, que llegaron para aquí a expresar su cultura y apoyar esta cultura que quiere ser cancelada por el mundo occidental. Por otra parte hay otra línea en la que yo estoy participando, que es la de los politólogos, periodistas, comentaristas y todos los que pueden llevar la palabra y el punto de vista de Rusia, el multilateralismo. Y por otro lado hay una conferencia de especialistas historiadores que hacen un paralelismo entre la batalla de Kursk, que fue en el año 43, que fue una de las batallas que dio vuelta la historia. No solo el mundo piensa que es estalingado, en realidad no, también la batalla de Kursk, con la batalla de Kursk en el 43 se sabía ya que el mundo, digamos, el mundo oscuro, el mundo malo iba a perder la guerra. Con mucho costo, obviamente, pero bueno. Y la conferencia se llama de Kursk a Kiev. Y acabo de salir de esa, para charlar con ustedes, de este congreso en donde politólogos, historiadores de Gran Bretaña, de Canadá, de Francia. Y de Rusia están comentando todo el paralelismo que hay entre aquella guerra y lo que está pasando hoy. Ya después les voy a comentar más, cuando ya vuelva a Argentina, los resultados. Así que no, estoy totalmente azorada porque estoy impresionada por el análisis del mundo occidental que llega aquí y que no todos perdieron la cabeza en esta lucha absurda. Bueno, mañana me voy a Moscú, me voy a encontrar con nuestro amigo Babakov, que ya participó el diputado, el señor Babakov, y vamos a hacerle una entrevista también a él. Así que estoy súper... y acá tenemos a varias personas que entrevistar. Obviamente tenemos a nuestro amigo eco-bekeeper de siempre, Alekia Zinski, con el cual estamos participando en este congreso. A su compañera, pero a la vez, Ana Lucía Calderón, de Colombia, que ella representa la parte artística porque hace su representación artística en este congreso. Y además al grupo Herencia de Venezuela, que están todos ahí esperando poder hablar. Ahí está Anita, y vamos a empezar a hablar. Hola, Alek, ¿cómo vas? Alek. Bien, bien, bien. ¿No se escucha? ¿Estamos? ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí, cuando está cerca. Ponelo más cerca. Sí, sí. Se escucha más cerca, un poquito, si quería que nos vieran todos. No sé si le escucha la... no sé si se escucha. Sí, sí, yo lo escucho. Si se escucha, es lógico que estando en la misma ciudad nos escuchamos peor que los compañeros en Argentina y Latinoamérica que siempre nos escuchan bien. Estamos aquí reunidos, el equipo latinoamericano, Venezuela, con Colombia, la parte bolivariana, la parte de la patria grande, ¿no? O sea, yo... tú, Argentina, yo, Chile, un poquito también, Rusia, Ucrania, y todos aquí estamos juntos. Estamos tratando de hacer lo que nos une, lo que nos da sentido a todos. Estamos a defender no solo a Rusia, a defender no solo la cultura rusa, sino a defender nuestro mundo, mundo diverso, mundo del ser humano que ahora está en peligro de extinción, porque hay varios peligros desde la OTAN hasta Miley, etcétera, etcétera. Por eso estamos reunidos aquí, vamos a hablar, vamos a conversar un poquito, porque para mí es muy impresionante viajar y encontrarnos en los pequeños pueblitos con Rusia de verdad, no con las luces de la capital, no con el glamour de Moscú ni nada, sino con Rusia profunda. Donde nos encontramos como los viejos amigos, con viejos amigos, porque podría ser también en cualquier pueblito argentino, venezolano, colombiano, la gente campesina, la gente humilde, muy parecida. Es un encuentro inolvidable, absolutamente maravilloso. Y nos sentimos absolutamente felices y realizados en este paseo por Rusia de verdad. ¿Por qué mis compañeros pueden agregar algo? Manuel, sí, sí, ha sido nada... Preséntalo, presentalo, los saludamos, buenos días, Manuel, Manuel Otero. Hola. Hola, bienvenido. Es radio, nosotros tenemos la posibilidad de verte y después si alguien ve el video o nos está viendo por YouTube, también puede estar visualizando esto, pero es importante que para la gente que lo está escuchando por radio, sepamos con quién está hablando. Por eso los vamos presentando de a uno. Manuel. Bueno, representando a mi amada Venezuela y una causalidad de esa gran Colombia soñada por nuestro libertador y los libertadores de cada una de las regiones que representamos, ahora Colombia y Venezuela, como repito, era, es, sigue siendo esa gran Colombia. Sí, porque es que es así, nos dividieron, pusieron una cosa que se llama frontera, que nosotros no entendemos que es una frontera, algo que dice que no puedes pasar para allá y tú no puedes venir para acá. Y resulta que con este festival, pues, se está rompiendo todo ese paradigma establecido de las fronteras. Nosotros somos seres sin límites, porque así es el universo. En el universo venimos, es el infinito, no hay algo que te frene a no compartir con un mundo a otro mundo y de un universo a otro universo. Entonces, bueno, para nosotros es un gran compromiso, de verdad, estar acá dando esa voz, esa voz en conjunto, esa voz de corazón a corazón conectados en un solo palpitar. La historia y la identidad que se mantenga en un foco donde todos estos sistemas puedan comprender que es importante esa exaltación. Hablamos a nosotros de la exaltación de la conciencia del pueblo. Y este pueblo, nosotros, como pueblo, como soberano, tenemos que tomar la iniciativa de hacer adelante para poder destructurar todo aquello que nos ha estructurado en un foco que te dicen cómo debes pensar y cómo debes hacer. Así que gracias por escucharnos de tanto. Bien. Con quien seguimos, Oleg, presentalo, vos que estás por allí. Oleg. Preséntalo, muchachos. Bueno, aquí voy a... ¿Qué es su equipo de Gerencia? Aquí, casualmente, bueno, Gerencia se llama la Universidad del Tambor. Es un montón de gente, más de cada 70 personas que estamos confabulando este proyecto, de los cuales solo podemos llegar seis. Pero seis, somos 70, somos 10, somos 15, somos 20, porque aquí está Mujer Tambor, aquí está Herencia Wifi Juvenil, aquí está Herencia en las comunidades con la integración de las artes. Bueno, aquí está Ignacio Muñoz, aquí está también el señor Kelby K. Y ellos son cultores, son creadores y son hacedores también en sus comunidades de ese trabajo de poder multiplicar. Y que los muchachos y las muchachas que están en sus comunidades, sobre todo en el caso de Kelby K, un trabajo que viene haciendo en su comunidad allá, se llama Petare. Bueno, el mismo voy a decir, se va a presentar para que conozcan de su propia palabra lo que nosotros estamos haciendo en Caracas. En eso. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar por este medio y que nos puedan escuchar representando en principio Venezuela, por ser el país de donde vinimos, y al grupo Herencia, en este caso fuimos nosotros los elegidos para este gran festival, que verdad, por el poco tiempo que tenemos, nos llevamos una grandísima experiencia. Pues sinceramente estoy un consternado, alegre y agradecido con el pueblo ruso porque nunca llegué a pensar que la recepción fuera tan propia, o sea, tan amorosa. Y bueno, no me puedo quejar. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en la historia de la cultura venezolana. Muy bien, y cuéntenos un poco qué es el grupo Herencia, porque lo nombraron, pero me gustaría que lo describieran un poco más para que los oyentes conozcan. Bueno, yo soy Ignacio Muñoz, soy percusionista de la agrupación. Herencia es un proyecto que tiene alrededor de 24 años, ya casi 25, si Dios quiere, el próximo 10 de enero del próximo año, vamos a cumplir 25 años. Se dice fácil tener 25 años, pero son 25 años que el maestro Manuel Moreno agarró a unos muchachos en una universidad en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, y decidieron abrir unas clases de percusión y crear esta hermosa agrupación que ya tiene alrededor de 10, 12 generaciones. Entonces, para mí es un honor pertenecer a este grupo, que más que un grupo somos una familia. Tratamos de hacer todo en hermandad, a pesar de que vinimos seis presencialmente, somos, como dice el maestro Manuel, somos como 70 personas aquí repicando el tambor venezolano para el pueblo ruso, que nos ha dado un gran amor, una gran recepción, de verdad que tanto yo como mis compañeros no tenemos palabras para describir los felices que nos sentimos, los agradados que nos sentimos, estamos enamoradísimos de este pueblo ruso, y esperemos estar aquí próximamente, compartimos una vez más con el pueblo de Rusia. Quiero interrumpir un segundo, quiero interrumpir un segundo para decir lo que yo estuve en la presentación que ellos hicieron en el teatro de las Pilar Mónica, en donde estaba seno hasta la puerta de gente común que había venido a ver la presentación, el apoyo a la cultura rusa, y de repente cerraron el programa la gente de herencia y levantaron toda la gente, hicieron la fila para bailar con esos tambores que encendieron la sangre, la gente salió y subió al escenario y bailó, hizo el trencito y bailaron todos los ritmos de herencia negra que hay, y fue increíble porque todo el mundo lo hizo absolutamente sin que nadie les dijera que lo hiciera, y todo eso, fue una cosa impresionante eso, a mí me impresionó, así que el grupo herencia ahí, y ayer estuvieron en una aldea pequeña, a no sé cuántas horas de viaje aquí, a ver, contá un poco Manuel, yo si se me cortan no me maten, pero realmente estoy complicado aquí con la conexión. No, no, se escucha muy bien, se escucha muy bien. Manuel, ¿dónde lo? En Tírnava, estuvimos en Tírnava. Ah, mira. Sí, en Tírnava, casualmente donde nació el papá de Vital, Vitalí, y fue, es decir, ¿qué pasa? Uno empieza a decir las palabras y creo que es inagotable las frases que uno podría decir en función de todo lo que hemos recibido. Lo que dice Kelvin Kaye, está más así como un mar, como que se cae un tsunami, te viene un tsunami de sentimientos, como que si hubiera estado reprimido allí que cuando uno llega y toca el tambor y se verá abierto el corazón como una flor de loto, más o menos eso, que entonces te llena y te llena y te llena, y tú dices, Dios, esta energía que está aquí, que está acumulada, representa a los pueblos del mundo. Entonces, Herencia viene, tiene un vínculo con nuestra Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad, Universidad Experimental de las Artes, el Centro de Saberes Africano, y también tenemos una conexión con diferentes comunidades que ha sido nuestro trabajo intenso. Recientemente fue casualmente nombrada Patrimonio Cultural y Material. Entonces, hay un trabajo continuo, permanente, que es exclusivamente en el barrio. Nosotros no somos, aunque nos presentamos en tarima, hemos tenido la oportunidad de ir a algunos países del mundo, por ejemplo, en Kenia, hemos estado en Gambia, etcétera, 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 para no caer que suene como un ego, pero ese ha sido nuestro tambor, el que nos ha permitido con este principio de visibilizar nuestra oportunidad, de visibilizar nuestro tambor, que nos ha dado la oportunidad de dar a conocer esa riqueza cultural que tiene Venezuela, y conocer la riqueza cultural que tienen el resto de los países del mundo. Y sobre todo, una de las cosas que nos hemos encontrado es que entre los artistas no hay límites. Los límites los crean los sistemas. Entonces, Herencia viene con esa voz, afianzando y apoyando todo este proceso de este festival, que creo que la propuesta que debería ser el Congreso es que este festival se multiplique, o sea, que se haga en Argentina, que se haga en Chile, que se haga en todos los países del mundo, que tengan un núcleo o que tengan un punto de partida, es decir, para ir generando el hilo conductor de este festival. Este festival tiene que ser obligatorio para todas partes, para todos los que creemos que la única manera de poder llegar a un proceso de encuentro es a través de volver a nuestra condición humana, que es a través, pues yo repito, a través de ese vínculo artístico. Muy bien, ahí escuchábamos a Manuel Otero desde Riazán, donde está junto a Aleksa Zinsky, Silvana Yarmoluc, y varios integrantes de la Universidad del Tambor, del Grupo Herencia, que están invitándonos a escuchar sus temas. Aquí quiero decirles que quiero escuchar un poco la vocecita de Anita, que ayer y anteayer cantó, y me emocioné con los cantos colombianos que hizo ella, así que dale, por favor, Anita. Hola, buenas tardes, tal vez, buenos días allá. Yo soy Ana Calderón, yo soy colombiana, y vivo acá en Rusia hace un par de años, cinco años ya. Una de las cosas que me hicieron venir a esta tierra, y la que siento que no puedo ya vivir, es precisamente el público ruso que ha sido capaz de entender todas nuestras maravillosas líricas latinoamericanas, nuestros sentires, nuestros ritmos latinoamericanos, y también como una expresión de rebeldía ante todo lo que estaba pasando hace muchos años, que viene pasando, en la influencia, digamos, destructiva, decadente, en nuestros países, en los procesos sociales que se dan allá. Y yo sentí que en el único lugar del mundo donde todavía había algo muy humano, que me hacía mucha falta en Colombia, desgraciadamente por toda nuestra historia violenta, y sobre todo lo que impacta culturalmente en el trato humano, y también en la sensibilidad artística. Yo me vine como una, como que dije, yo voy a cantar mis pasillos, mis bambucos, voy a decir que somos indios, somos negros, pero sobre todo como mestiza también, tengo mi voz mestiza, a rescatar todas esas letras bellísimas, cuando ya nadie quiere escuchar poesía, y también el sentimiento encontrado en la música rusa, yo aprendí ruso cantando, estando en Colombia empecé a cantar en ruso, y a dos romances que son como nuestros boleros, y entonces la música, las canciones soviéticas, sobre la gran guerra patria, las pongo un poquito de nuestro, las canto un poco a nuestro ritmo también, y en este encuentro, que para mí el festival, realmente es un encuentro antifascista, sí, es un encuentro por la salvación de la humanidad, de lo humano, mejor dicho, y ha sido maravilloso encontrarme con la sorpresa, con este sentir que también, que no sabía, que me hacía tanta falta, del ritmo latinoamericano, en los compañeros venezolanos, sentir que somos uno solo, absolutamente después de tantos años de estar acá, decir, oiga, pero ellos son como, son iguales que los colombianos, somos iguales, encontrarme con, con la linda Silvana, que también de Argentina, como si fuera también de otro departamento de Colombia, es maravilloso, y el festival tiene, ha tenido también representantes líricos, de ópera, de China, de Italia, unas presentaciones de música, también folclórica iraní, y escocés también, con gaitas, y entonces eso ha sido como una fusión entre todos nosotros, que es maravilloso, y el público ruso lo ha entendido, y lo ha acogido con tanto cariño, como cuentan nuestros compañeros venezolanos. Ana Lucía Calderón, ¿no? Con ella estamos hablando, desde la ciudad de Riazana, 400 kilómetros de Moscú, donde se está realizando este festival, por la defensa de la cultura, como bien lo contaba Manuel Otero, y bien lo decía Ana Lucía Calderón recién, pero me atrevo a pedirte que hagas una entonación, aunque sea de alguna canción, Ana Lucía. ¿En ruso o en español? Lo que más te guste. A ver, ¿qué podemos? Cantémonos nosotros, que es lo que estamos haciendo. El pescador, vamos a ver. Subiendo la corriente, con chichorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Subiendo la corriente, con chichorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. El pescador, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Bravo, muy bueno, muy bueno, muchas gracias. Es la hora, diez y treinta, ¿podemos ir a una tanda, o se tienen que ir? Podemos ir a una tanda, mientras conectamos el computador, que se va a descargar. Muchas gracias. Carlitos de Mare, te doy el pase a vos. El pescador, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Radio Rebelde AM740, la radio de todos. Ibi Cángaro, atacados. Apela a la memoria, recurre a la historia, y nos cuenta, sin demasiadas vueltas, el revés de la trama, más allá de lo que nos dicen los grandes medios, y sus operadores. Los domingos, de dieciocho a diecinueve, el periodismo de investigación, tiene su espacio, en las curvas de la oreja, con Ibi Cángaro. Recreo. Todos los jueves, a las veintiuna horas, hagamos un recreo, en Radio Rebelde. Elizabeth Machado, te acompaña con las novedades, estrenos, y datos curiosos sobre cine, series, teatro, y algo más. Recreo. Jueves, veintiuna horas, por Radio Rebelde. Recreo. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal, por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda, y definitiva independencia. Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra. Por el recupero, de nuestros ríos y puertos, del control, de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales, sociedad civil, y un Estado-Nación, fuerte, en sólido vínculo, con los pueblos y naciones, de la patria grande. Todos los lunes, de veinte a veintiuna. Idea y producción general, Santiago Ernesto, Alí Bruchú. Conducción rotativa, Josefina Centurión, Alicia Muccio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro, y Rubén Oscar Busó. Este diecinueve de noviembre, seamos cada vez más, los que votamos por la democracia. Conoce más, en argentina.gov.ar, barra elecciones. Elecciones dos mil veintitrés. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde 740 y conectas con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. ¡Gracias! Y seguimos en este programa del multilateralismo cultural. Para mí es un gusto poder transmitir esto desde la ciudad de Riazán a 400 kilómetros de Moscú con músicos y cultores venezolanos, colombianos, con Alexa Zincki que tiene una parte de Chile, de Ucrania, también de Rusia, con Ana Lucía Calderón, con Manuel Otero, con Kelby Kay, y por ahí me queda otro compañero, Ignacio Muñoz, a quienes le agradezco que hayan hecho el esfuerzo. Están en un festival allí en Riazán y están transmitiendo qué es lo que se está poniendo en juego en este momento en la lucha cultural a nivel mundial y cada uno haciéndolo desde su expresión. Estábamos charlando fuera de aire con Manuel Otero porque él hablaba de la Universidad del Tambor, obviamente no lo pudieron traer para ponerlo ahora al aire, pero me daba curiosidad saber de qué va eso de la Universidad del Tambor y nosotros que estamos en la Argentina acostumbrados a algunos tambores, al bombo, a los tambores de los uruguayos, que nos cuente qué experiencia hicieron con los tambores venezolanos que movilizaron a los rusos a salir a bailar como contaba Silvana por allí. Manuel, ¿estás por ahí? Bueno, primero el apellido tú sabes que para que la gente no se confunda en el mundo es Manuel Moreno y me llaman ahora Manuel Moreno Herencia. Y yo me equivoqué y te dije Otero. No, eso no tiene problema. Manuel Moreno. Fíjate, yo creo que en el 2018 estuve en Argentina, unos seis meses allá y conocí a un músico que para mí es emblemático que se llama Santiago Vázquez. él es el creador de la bomba de tiempo. Uno de los músicos con una versatilidad bien particular. Tuve la oportunidad de tocar con él. No tuve el chance de llegar a tiempo porque perdí el vuelo para tocar con la bomba de tiempo, pero quedó ese vínculo allí. Incluso hicimos un grupo con unos muchachos que se llamaba Piquete y va a tocar. Ese grupo se formó allí, eran cuatro jóvenes y este es el servidor y podemos hacer un trabajo bien importante allá en Argentina y tu puedes ver el día creo que es el día del candombro, algo así donde pasan las compases y eso es desde temprano hasta el siguiente día. nunca había visto tantos grupos desfilar o compasar con un motivo específico. Eso por un lado y en el caso de Herencia, en el caso de Venezuela, en el caso de nuestro tambor, creo que lo que lo hizo, lo que hizo mover a nuestro hermano ruso fue que nosotros lo que tocamos independientemente de la diversidad fue el corazón. Nosotros estamos convencidos en el caso de Herencia que el tambor es una gran madre y que cada vez que tocamos ese tambor estamos exaltando la memoria de la humanidad que está implícita en nuestro tambor que es el corazón. Ya se ha corroborado anatómicamente que el primer órgano que se desarrolla en los seres humanos primero es el corazón y que es un instrumento percutivo y se ha descubierto que ya tiene siete sonidos lo que pasa es que se escuchan los dos principales que es la cítole y la diástole pero ese sonido que es binario es el que nosotros escuchamos en el vientre de toda mujer que es la que nos pare la que nos trae esa energía femenina que hace que nosotros podamos existir como seres humanos. Entonces eso cuando lo tocamos con nuestro tambor de herencia siento respondiéndote a la pregunta que me hiciste es lo que hizo posible que nuestros hermanos rusos se movieran porque estamos tocando como me decían anoche son cristalinos si van a decir algo que ellos te ven al cien por ciento sin cuestionamiento sin prejuicio es decir no hay que estar esperando a ver que traen sino que sonamos y como sabemos esta historia que la estamos como que ratificando del pueblo ruso por todas las cosas que ha pasado entonces conocen huelen a simple vista quien viene con buenas intenciones y yo creo que eso fue lo que pasó nosotros no que seamos los santos pero si tenemos la seguridad y la certeza que venimos con muy buena intención porque estamos convencidos que cuando tu das eso se vuelve ya se ha corroborado se vuelve cinco veces multiplicado por cinco entonces bueno si uno da amor lo que recibe es amor gracias gracias Manuel Moreno de la Universidad del Tambor de Venezuela un poeta músico realmente te agradezco tu participación Manuel y con todo el grupo y que hayan aunque se ha podido transmitir y que rápidamente ya nos entusiasmó a movernos como me imagino lo habrán hecho los rusos en esa noche o ayer no sé cuándo fue que es muy lindo muy lindo poderlo contar desde ahí así que te agradezco no sé si te quedás un ratito más este si no seguimos con Alex Jasinski y después conversan ustedes son ustedes los que tienen que transmitirnos como vos lo estás haciendo esas sensaciones ese espíritu y esto de que ustedes no tocan el tambor sino que tocan el corazón tal cual Néstor después no conversamos pero bailamos después lo que estamos haciendo en Rusia además por las temperaturas de ajá y todo esto un buen bailicito puede ser hasta mejor que buena conversa bueno digo tenemos además de este tema Alej algunas cuestiones geopolíticas que me gustaría aprovechar para que se analicen estamos todos conscientes de que tenemos en la Argentina una elección el día 19 que no la podemos universalizar votamos nada más que los argentinos pero creo que se juega mucho el destino de la humanidad como se jugó cuando se votó en Francia como se juega cuando se vota en Colombia cuando porque hay un avance muy grande de aquellos que quieren anular la cultura fundamentalmente de los pueblos la historia el afecto el amor hoy hicimos un programa dedicado a poesía hace una hora atrás de poetas que querían participar y aportar a lo que pasa el 19 en Argentina pero también tenemos esta amenaza constante sobre Rusia y lo digo la verdad que con tranquilidad porque cuando uno ve lo que pasó y lo que pasa en Palestina que no quiero dejar de mencionarlo donde un presidente de Israel decide no invadir matar exterminar al pueblo palestino y que no se conmueve la humanidad porque Estados Unidos gobierna desde los medios de comunicación para que parezca que es justo lo que está haciendo Netanyahu desde Israel hacia Palestina digo en este mundo estamos viviendo y todas las respuestas que se puedan dar desde la cultura valen para reivindicar y para mencionar que estamos todos juntos y unidos en esta lucha porque del otro lado vienen por todos a exterminarnos digo ¿cómo ves en este momento todas estas cuestiones que voy enumerando Alec? esto primero que nada yo creo que aunque es un momento jodido un momento peligroso para todos porque hay diferentes puntos de peligro y para el parecer cada día ya se abre una nueva herida una nueva llaga que antes no nos dábamos cuenta yo creo que también esta hora como cualquier otra hora es la hora de los pueblos o sea los pueblos deben dar su respuesta no los políticos no los dirigentes no desde arriba sino desde abajo y la izquierda los pueblos los pueblos manipulados los pueblos imbecilizados por la televisión los pueblos que quizás antes ayer podían darse el lujo de ser apolíticos o no preocuparse por estas cosas quizás es el mejor momento para organizarnos sé que estoy hablando cosas casi absurdas pero frente al absurdo que nos está invadiendo por todos lados yo creo que los pueblos tenemos que elaborar un absurdo superior al absurdo que se nos impone yo pienso espero mucho que el pueblo argentino tendrá suficiente sabiduría o ni siquiera sabiduría cordura para no caer en esta trampa que mi ley no apareció ni ayer ni anteayer en cada país tenemos nuestro mi ley es una es parte del proyecto del sistema como la pandemia como la guerra como prácticamente todo con que nos manipulan que nos enfrentan que nos dividen que nos imbecilizan tienen todas las herramientas para eso tienen todas las platas para eso tienen todas las armas para eso y por eso yo creo que nosotros tenemos que aprender a atacar al sistema desde un lado donde el sistema menos espera y así volvemos al tema de la cultura porque el sistema no entiende que es la cultura en vez de la cultura están generando una cosa del tipo fast food cultural nos están enseñando desde hace tiempo comer una mierda que se llama cultura masiva por los medios etc y nosotros yo creo que nuestra capacidad de digestión nuestro estómago deberían vomitar estas cosas deberían rechazar esto la respuesta a esta imbecilidad que se nos impone para destruirnos para aniquilarnos físicamente porque entendemos que sobramos para el poder porque ya no nos necesitan ni para explotarnos porque ya sus robots pueden producir sus bienes además nosotros robotizados siempre votamos por la ley que ellos nos imponen yo creo que nuestra respuesta tiene que ser desde la inteligencia desde la sabiduría desde la cultura desde nuestras raíces desde lo que nos convierte en seres humanos en lo que nos distinguimos de cualquier otro animalito sin sin ofender a ningún animalito ahí me gustaría porque lo tuve lo planteamos al inicio del del programa en la convocatoria que hicimos lo que le llamamos el flyer que es la tapa de nuestro programa el embajador ruso de Rusia de la Federación Rusa en Argentina hizo una carta muy interesante hablando de los BRICS obviamente no habla de la elección de Milley ni de Masa pero habla de la importancia de los BRICS y que Rusia va a presidir los BRICS en esta etapa cuando Argentina se tiene que incorporar directamente ya activamente en el mes de enero como ves vos la posibilidad de de los BRICS yo lo tomo como un apoyo casi a la campaña electoral hablar de los BRICS en Argentina porque se conoce se desconoce bastante pero es una señal de futuro desde el punto de vista cultural pero también desde lo económico porque a veces a nosotros nos separan bombardeándonos con economía sin decir que detrás de la economía que ellos postulan está el crimen de la cultura digo nosotros vemos con ilusión los BRICS y me parece importante hacer mención en este programa y ya que estás vos también y conocés del tema la importancia que tienen los BRICS para el mundo no solo para las elecciones del 19 de noviembre en Argentina Néstor yo me parece muy importante lo que dijo el embajador pero por suerte nadie de nosotros somos embajadores aquí así que podemos opinar con algo más de libertad que cualquier embajador del mundo totalmente así que yo pienso que más allá si gane o no gane la elección mi ley o sea el mundo no termina y yo estoy más que convencido si en el caso de ganar mi ley el pueblo argentino no va a permitir a mi ley a cumplir a hacer su programa el pueblo va a resistir el yo no me cabe en la cabeza yo sé que Argentina no va a permitir la locura de mi ley más allá del procedimiento democrático o pseudo democrático que son las elecciones sabemos esta manipulación mediática y todo esto yo desde hace tiempo no creo que esto se llama democracia es un circo así que independientemente de cómo termina este circo y quién sale el ganador o director del circo yo creo que la historia la definen los pueblos no los personajes del circo coincido coincido con vos pero además te subo la apuesta no va a ganar el pueblo argentino no va a permitir el domingo que gane mi ley lo digo con digamos yo no manejo encuestas leo encuestas muchas se equivocan hablan de una paridad pero lo que estamos viendo para los que no conocen Argentina representantes de distintos partidos políticos que son opositores a este gobierno a Sergio Massa están dando su apoyo hoy mencionaba lo de Nora Cortiñas que nunca muy pocas veces toma posición toma posiciones políticas pero no partidarias ni electorales Norita Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo planteó que hay que votar a Massa Estela de Carlotto se reunió con Schiaretti y hablaron de derechos humanos hablar de derechos humanos en estos días cuando los candidatos Milley y su candidata Victoria Villarroel su candidata vicepresidenta está diciendo que hay que cerrar la ESMA porque es un gasto innecesario digo para los que no conocen la ESMA es un centro de detención clandestino que ahora es utilizado por todos los organismos de derechos humanos digo ellos están diciendo cosas tan radicales desde el punto de vista de lo que es la derecha en Argentina de cosas que yo creo el pueblo argentino ya tiene asumidas que no va a transigir en el tema de derechos humanos que ellos están tomando como bandera por eso digo y hay más gestos de distintos sectores que cada uno va a ir sumando su voto para que el pueblo esté bien orientado el día 19 gane Massa y no gane Milley pero de todas maneras me parece bien el alerta y me gustaría que ya nos quedan cinco minutos y un poquito más que volvamos a hacer un resumen de lo que ustedes están haciendo acá relacionándolo con esta pelea que estamos dando todos en todos lados Alec Néstor retrocediendo un poquito Argentina igual yo quiero recordar a la gente que nos escucha que los referentes políticos de Milley son los Estados Unidos y Israel o sea dos principales bestias del mundo los masacradores de los pueblos son el norte son la son el ideal político de este tipo que está y lo dijo en el debate lo dijo mi alianza es con Estados Unidos e Israel lo dijo así claro así que está muy claro quienes están hablando de nosotros Rusia resistirá Rusia está resistiendo no se trata de ha resistido como me dice la compañera colombiana y aparte de esto aparte de eso hay que entender que no se trata de Putin o del gobierno de Putin o más bien no solo de ellos aquí hay todo un pueblo que puede ser muy despierto muy crítico con muchas cosas no es que todos tienen que pensar de la forma igual pero todas nuestras culturas todos nuestros pueblos todas nuestras historias ahora están no solo agredidos sino están con un riesgo de desaparecer así que la resistencia a eso también tiene que ser de todos tiene que ser organizada tenemos que ser un solo pueblo desde la Patagonia hasta Siberia pasando por el Caribe pasando por África también o sea es el momento de que digamos nuestra palabra y pongamos todos firme frente a quienes nos quieren poder y quienes hasta el momento lo estaban haciendo con bastante éxito hay que reconocerlo también bien me gustaría para ir cerrando que si está Manuel por ahí si está Ana Lucía nos dejen su saludo también hablando de Miley o hablando de la lucha cultural en la que estamos todos juntos como bien lo contaba recién Manuel Moreno cuando él estuvo acá uniéndose a distintos sectores populares Manuel fíjate vamos a mostrar aquí una señal esto es una señal Mandela lo hablaba mucho él decía cuando se une cuando se cierra el puño se unen los pueblos pero cuando se unen las manos se unen los continentes ¿lo ves? yo lo puedo ver los pueblos unidos en un factor determinante que es el alma del ser humano exaltado a través del arte eso es lo que nos hace falta ahorita para que la conciencia vibre de nuestros pueblos que están letargados por toda esta influencia que está ahí pero que estamos así vibrando y en ese despertar por eso esta unión aquí es la simbología Latinoamérica está enlazada en un punto en común pero no es Latinoamérica es el Caribe pero no es el Caribe es el norte es el sur es el Asia es para todos los rincones donde el ser humano existe esa conciencia en este momento se va a despertar creo y sentimos y estamos convencidos de eso que nuestros cantos que nuestros toques que nuestra poesía que nuestros bailes por eso se baila por eso se toca por eso se siente ahí está el sonido del tambor sonando ¿me explico? sí entonces ese sería nuestro mensaje y quiero contarle a los oyentes que mientras iba hablando Manuel Moreno entrecruzaba sus dos manos con las manos de Ana Lucía Calderón ahí en Riazán a 400 kilómetros de Moscú en un lugar donde hoy hace mucho frío acá es cálido el tiempo en la Argentina Ana Lucía tus palabras también de cierre de pedida agradeciéndote que hayas dedicado este tiempo a estar con nosotros y tu canción tan linda muchas gracias a ustedes también por este espacio para contar y hablar y mantener este espacio para que se sepa de Rusia mi segundo amor después o mi segundo compromiso después del arte y que es con lo humano es con este pueblo con esta cultura yo quiero decirles a los compañeros allá en Argentina que si bien es cierto los seres humanos cometemos muchos tenemos muchos defectos cometemos muchas embarradas hay muchas cosas que cambiar no hay nada nada que pueda reemplazar al ser humano y no hay nada que pueda reemplazar la lucha o sea no podemos aceptar esta imposición de lo transhumano de estos valores horripilantes de este reconteo de la historia nosotros llevamos el ancestro los tenemos en la sangre y sabemos cuáles son las verdades que tenemos en nuestra cultura así que elijan son sabios y de todas maneras aunque no salga como aunque no salga se salga de los planes venceremos igual venceremos igual venceremos gracias gracias a la Lucía acá estoy para despedirme acá estoy sí te estaba viendo y te quedan dos o tres minutos para que hagas el cierre bueno ahí me siento la tenemos ya a Silvana Yarmolú que va de un lado al otro y logramos abrir el programa con ella acá tenemos un compañero escocés que saca la gaita Silvio el gaitiro de Escocia con una boina rubio bien escocés sería hermoso tener televisión para mostrar todo este entrecruzamiento cultural qué ganas tenés sí mirá 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 sería hermoso poder mostrar esto bueno tu cierre que nos quedan tres minutitos Silvana mirá hay mucho por hacer yo sé que vamos a salir el jueves y es antes de las elecciones también pido que la gente vote con conciencia para nosotros es muy importante esta votación especialmente porque eso nos abriría a un mundo multipolar que es lo que estamos luchando en este momento nosotros sabemos que necesitamos relacionarnos con otros países con otros pueblos y que no toda la historia que nos cuentan por la televisión y otros medios de comunicación es verdad con nuestro programa pequeño pequeñito programa que hicimos durante este último año hemos dado pie para que la gente pueda por lo menos reflexionar a partir de otros puntos de vista yo quisiera decirle a toda mi gente de Argentina que vote con conciencia que vote por lo que ya hemos logrado y que no tenemos que perder la salud pública la educación pública el hecho de poder hablar es tan importante así que ese es mi deseo Néstor para ahora para este momento estoy muy emocionada porque estuve viendo ayer el debate me quedé despierta y bueno qué sé yo no sé qué querés que te diga escuché hoy parte de tu programa con los poetas que hablaban entre líneas sobre lo que lo que tendría debería ser la votación no sé estoy emocionada igual yo voy a pasar acá las elecciones voy a ir a votar a la embajada porque me toca ah sí estás en un padrón ahí no en realidad no voy a votar en realidad voy a declarar que estoy aquí porque para eso tendría que estar anotada pero no importa ya me tocará es la primera vez que no voto no no pero está está muy bien dice Alec que vamos a poner todas las velitas a los tantos y es lindo poder transmitir que la gente que nos escucha vea esta realidad para cuando los Millet y todo dicen la Rusia comunista China comunista Lula comunista digo cosas tan retrógradas pero para ellos pareciera que todo nuevo y ver esto colombianos venezolanos un escocés a mí me emocionó ver el escocés ahí recién atrás tuyo ahí en el hotel que yo tengo la posibilidad de verlo por el Zuna Silvana Yarmoluk Alex Asinski realmente para mí una gran alegría poder transmitir esta sensación el mundo que queremos es este es un mundo de amor de poesía de cultura de apertura de apertura acá no hay cierre cada vez las cosas se abren más no podemos encerrarnos sin permitir la palabra la poesía y también el desarrollo económico a favor de los pueblos gracias Silvana no gracias a vos y a todos los compañeros que me que me ayudaron a hacer este programa porque estuve corriendo en el medio no sabés cómo corrí para llegar acá sí Néstor un gran abrazo a todos a todos los compañeros que están ahí en la radio a Carlitos a bueno a todos y a Ana también que hoy no apareció ya veremos el jueves nos vemos chau chau ahí está Silvana yarmoluc gracias Carlitos Dimare por todo el esfuerzo para sacar estos dos programas tan múltiples porque hemos traído más de 10 voces inclusive hasta una canción nos vamos nos vamos hasta mañana a salir por arriba habla con la playa como tienes fortuna con los guatarrayas habla con la luna habla con la playa como tienes fortuna con los guatarrayas ¡V! 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 Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer